La Antorcha Encendida y su última telenovela en Televisa fue en 1997 La Jaula de Oro, que protagonizaba Edith González y Saúl Izazo. Después de eso, no lo volvimos a ver en la televisión. Por lo tanto, muchos se preguntan si todavía continúa actuando. ¿Y qué creen? Sí, principalmente en videohomes que se ven en los Estados Unidos, como por ejemplo El Cártel, Javier de los Llanos, Sangre de Traficante, El Vecindario 3, La Muerte del Hondeado 2, El Cártel de los Santos, El Comando del Diablo 3, Diana la Cazadora, El Corrido de Catch 3, El Estudiante 2, Está de Parranda el Jefe, El Estudiante, La Águila Blanca, Ingrata Traición, Comando Negro, Operación Exterminio, Lágrimas de Sangre y Dos Plebes 5. Ha estado haciendo muchas de estas producciones y abandonó por completo la televisión. Vive en la Ciudad de México en la actualidad, donde nació. Además, aquí vemos las imágenes porque comparte muchas fotografías a través de sus redes sociales, con sus amigos y familia. Es por eso que Fernando Saenz continúa en el mundo del espectáculo simplemente de distinta forma. Muchos nos habían pedido este video y aquí está, que fue de Fernando Saenz, ¿Tú lo recuerdas?